Nosotros con Julián, mi hijo, estuvimos desarrollando un tótem sanitizante para manos vimos algunos en el mercado y bueno, fuimos puliendo, fuimos mejorando algunos aspectos y bueno, la verdad que estamos contentos con el producto es un tótem automático, uno acerca las manos a las barreras de infrarroja y dosifica alcohol al 70 en las manos con un spray es práctico, es rápido y bueno, y es noble, es un equipo noble bueno, lo pensamos, lo estudiamos, compramos todos los materiales acá en San Carlos hay hojalateros que trabajan, casas de electricidad, casas de madera, casas de pintura bueno, hay un montón de... el dinero queda acá en San Carlos exacto, funciona conectado a electricidad a 220, es simplemente un enchufe a 220, lo ponen cerca de un tomacorriente, se enchufa en un ingreso, vienen los chicos, adultos, acercan las manos, dosifica alcohol y estamos ahí, ingresamos exacto, y como es la dosificación, digamos, de donde se abastece en cuanto al alcohol el tótem tiene un depósito de 5 litros y bueno, viene ya al mercado, está preparado al 70, se ingresa el bidón de 5 litros, se cambia la tapa y se enchufa y sale funcionando ¿cuánto mantenimiento? mantenimiento, si queda un uso prolongado o queda un tiempo prolongado de no usarlo es vaciarlo para que no quede nada dentro de las bombas y nada más lo práctico es que no hay que tocar nada, es todo con sensor exactamente, todo con sensor, no hay manipulación de nada, es totalmente higiénico y bueno, esa es la ventaja que tiene este producto que bueno, Oscar, pensar en elementos que para este contexto de la pandemia son muy útiles, como dijimos al comienzo y bueno, ¿qué beneficio o quiénes lo pueden adquirir, digamos? bueno, en realidad lo puede adquirir todo el mundo que donde haya mucho ingreso de público bueno, es ideal para escuelas, sanatorios, hospitales, supermercados, bancos donde hay concurrencia masiva de gente porque es muy rápido y muy ágil el producto no hay contacto con las manos en gatillo la verdad que está pensado para eso, para que nadie toque nada exacto, ¿y es un elemento relativamente accesible en cuanto a costos? si, es un equipo que sale hoy 18 mil pesos al mercado bueno, obviamente hay bonificación si se compra por cantidad por ejemplo, yo ya tengo algunas instituciones que me han pedido más obviamente hay una bonificación, ¿no es cierto? porque me han comprado algo más pero no, es totalmente accesible, un equipo accesible ¿con qué nombre sale al mercado este producto? y bueno, ¿y cómo se pueden contactar también, no? bueno, el nombre seguimos respetando el de 823 porque son las dos fechas de nacimiento de mi hijo como en el 823 de eventos bueno, ahora estos son 823 dispensers automáticos o totens sanitizantes bueno, me conocen todo por 823 el contacto es 155-03-569 que es mi teléfono y bueno, que todos me conocen en San Carlos bueno, ya saben donde estoy, donde trabajo, donde vivo así que bueno, encantadísimo si hay una consulta